¡Suscríbete al canal! Entre paredes mojadas y pisadas aceras del color del café Nervioso y obsceno, se muere mi cuerpo en el número 10 De la calle del ansia, donde te busqué Refugiado en el frío del atardecer Y caí derrotado y caí hambriento De tus palabras que ya no escucho Pero siguen retumbando en el recuerdo Convertido ahora en nudo Cerrado a cal y canto desde que tus encantos Me han huido y paseas desolada sin encontrar la morada que tuvimos Ya no paras en el mismo cuerpo Que se arrastra por distintos infiernos Hecho en falta tus juegos en nuestras noches de puro sexo Donde el mundo daba vueltas enloquecido Solo a nuestro centro Pintado de posturas, pintado de aromas Pintado de cuentos Donde los dos enfrentados en pelea de barro Íbamos descendiendo Ahora sé que te arrastras Por distintos infiernos Refugiada en el frío del atardecer Ahora sé que te arrastras Por distintos infiernos Refugiada en el frío del atardecer Ahora sé que te arrastras Por distintos infiernos Refugiada en el frío del atardecer Cualmente en el frío del atardecer Cualmente en el frío del atardecer Con laVamos Cualmente en el frío del atardecer Soy feliz Cualmente en el frío del atardecer Cualmente en el frío del atardecer Se desvistamos En el frío del atras ¡Gracias!